Nuestros hermanos de Adra para hacer una invitación especial, queridos amigos, en el marco de los 203 años de creación política de nuestro departamento de Ancash. Buenos días, mi amor, ¿cómo están? Bienvenidos a cada uno de ustedes. Muy buenos días, Leslie, y gracias al programa Encantos del Perú. Bueno, pues, hacerle la invitación como presidente de la Asociación de Danzas Representativas de Ancash, que, en coordinación con el Consejo Directivo y la Municipalidad de Lima, con su herencia de cultura, pues, estamos haciendo el primer pasacalle de la Asociación de Adra, con los 203 años de creación política, y hasta el momento, pues, ya se han inscrito más de 80 comparsas. Imagínate, más de 1.500 danzantes en escena en el centro de Lima, que el punto de partida será en el Parque de la Muralla, a partir del 12 del día, hasta la Plaza San Martín. El punto de concentración desde las 10 de la mañana van a estar todas las danzas, como ven acá, coloridos, desde diferentes provincias, de las 20 provincias, que están viniendo también desde lo más lejano de las provincias. Están viniendo las comitivas, alcaldes, provinciales, distritales. Con todos ellos vamos a celebrar estos 203 años de creación política de nuestro Ancash. ¡Tres una por nuestro Ancash! ¡Jijín! 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 Y nosotros, queridos amigos, con gran emoción, les decimos que ya venimos preparándonos con el mayor entusiasmo y agravía para la hermosa y esperada fiesta del Huascarán, amigos! ¡Jijín! ¡El aplauso por las danzas más hermosas y significativas que tiene nuestro departamento de Ancash! Que sigan los éxitos junto a ustedes y a este público tan maravilloso que tenemos, a quienes nos debemos, queremos agradecerles nuevamente. ¿Listos? ¿Listos para seguir bailando? Tenemos diferentes danzas, por ejemplo, aquí tenemos... Acá tenemos los blanquillos de cabana. ¡Ahí es! Los blanquitos de recuey. Tenemos Antirruna de San Luis. Por acá tenemos a las payas de Guayapampa. A las payas de Guay. Negrito de Guayán. ¡Ahí está! También tenemos acá a las delegaciones de Tauca, de Payasca. También a las payas de Tauca. Así que todos estos solamente han tenido una representación. Como les decía, son más de 1.500 danzantes que vamos a tener. Les invito a todos los ancashinos, a todos los peruanos, que vayan a conocer la diversidad de danzas que tiene Ancash. Y esta es la primera vez que se va a realizar con la gran cantidad de danzantes. Les invito, mi amor. Y todos ellos, todos ellos ya preparándose para la fiesta del Guajarán del Gato de Perú. Y ahora sí, con el amor inmenso que le tenemos a Dios, y el cariño y la gratitud a ustedes, ya les decimos hasta mañana. ¡Gracias Perú! ¡Chau, chau! Y nos vamos bailando. ¡Vámonos bailando! ¡Viva Guayapampa! ¡Viva Guayapampa! ¡Viva Guayapampa! ¡Viva Guayapampa!